Se acerca el día de todos los santos y una de las tradiciones de este día resulta muy, muy dulce. Las pastelerías se ponen manos a la obra para traerte clásicos como los huesos de santo. Pues los huesos de santo se elaboran, vamos, no tiene así gran dificultad, es más la mano de obra que tiene. Es mazapán, vale, a un 50%, para que esté así blandito, se pueda liar bien. Y nada, lo enrollas, lo rellenas de una yema confitada. Y luego una de las questañas rellenas, si lo dejas secar un par de días, para que coja un poquito de cuerpo, entonces se escarchan. Tampoco pueden faltar en este día las típicas yemitas. No, pues la yema es una yema confitada pero un poquito más dura, porque ten en cuenta que la duela la tienes que manejar con las manos para hacer bolitas. Y nada, luego se pone en azúcar lustre, en azúcar grano y se pone en gasolitas, no tiene más. Ahora, con el boom de Halloween, sobre todo entre los más jóvenes, se impone un poco de imaginación y un toque más terrorífico. Y ahora, pues con el tema de Halloween, pues estamos haciendo con mazapán, pues dedos de zombi, dedos de bruja. Estamos haciendo pastelitos con forma de arañas, calaveras, las típicas calabazas. Y se ha mirado un poquito ya por el tema de Halloween. Con sus altibajos, esta tradición no se ha perdido y los pasteleros confían en que siga siendo así. Bueno, se vende mucho. Hay años que se venden más, hay años que se venden menos, pero vamos, todavía no se está perdiendo la costumbre, no se ha perdido del todo, no. Yo pienso que hace años se vendía más, se vendía más, pero bueno, la costumbre no se ha perdido, no. Bueno, pues a ver si vendo, mira con qué vendo, lo mismo el año pasado, contento estoy. Y es que sin estos dulces, este día es un poco menos tradicional.